Buen día, profesor. Hoy, junto a mis compañeros Cristian Avalón, Javiera del Valle, Javiera León, Catalina Poblete y Guilherme Sala Jorge Ríos, les expondremos sobre el laboratorio número 3 del sistema endocrino y la actividad de la terapia de sustitución hormonal. Siguiente. Los objetivos de esta presentación son comprender el sistema endocrino, la hipófisis, el hipotálamo, las hormonas, la regulación hormonal y su funcionamiento, explicar la fisiología del sistema reproductor femenino y su regulación hormonal, entender cómo funciona la terapia de sustitución hormonal, realizar una simulación de un experimento para comprobar e incorporar lo aprendido en los últimos tres puntos y comprender cómo afectan los estrógenos al crecimiento del tejido uterino. Siguiente. ¿Qué es el sistema endocrino? Es un conjunto de glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre de manera que llegan a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Entre las principales glándulas que componen este sistema son las siguientes, como bien se puede mostrar en la imagen. Esta incorporación con el sistema nervioso es de acción lenta y va a afectar a áreas amplias y son de larga duración. Entonces, como función, podemos decir que es regular hormonas dentro del organismo para mantener la homoéstasis. Siguiente. Bueno, las hormonas son sustancias químicas que alteran la actividad de las células dianas. Las células dianas tienen receptores que la hormona reconoce, los cuales son específicos y se unen a la célula causando una respuesta. Una hormona puede tener varias células dianas en el cuerpo, pero no todas reaccionan de igual manera a la hormona. Siguiente. Las hormonas pueden clasificarse según dos tipos. Hormonas hidrosolubles, las cuales no pueden atravesar la membrana celular y por ende se unen a receptores de superficie. Y las hormonas liposolubles, las cuales sí pueden atravesar la membrana celular y por lo tanto se unen a receptores internos. Siguiente. La regulación hormonal, en la mayoría de los casos, se produce mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. Las hormonas en la sangre se mantienen en un nivel óptimo y cuando este nivel sube o baja demasiado, la producción disminuye o aumenta según los requerimientos del cuerpo. Siguiente. Otro punto importante a mencionar es la hipófisis o glándula pituitaria que sintetiza, almacena y secreta hormonas que estimulan a las demás glándulas a producir hormonas. Está compuesta por dos partes. El lóbulo anterior, que es tejido glandular que fabrica hormonas y consta de un sistema porta. Y el lóbulo posterior, que no produce hormonas, sino que solo almacena y libera las fabricadas por el hipotálamo. Siguiente. En total, produce nueva hormona la hipófisis. En el lóbulo anterior se encuentran las hormonas tróficas, las que hacen que otras glándulas se agreguen hormonas. Y estas son la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, la hormona estimulante del folículo, la hormona estimulante luteinizante. Y además, otras tres que actúan directo en el órgano diana, y estas son la hormona del crecimiento, la prolactina y la estimulante de melanocitos. También en el lóbulo posterior se almacena la hormona oxitocina y la hormona antidiurética. Siguiente. La fisiología hormona del sistema reproductor femenino. La función del sistema reproductor femenino es la producción de óvulos para la fertilización. Para efectos de este práctico se compone de útero, ovario y endometrio. Siguiente. Una ovarioctomía es la extracción de los ovarios, lo que provocará que se deje de sintetizar LH y FSH, debido a que éstas no tendrán un órgano diana en donde actuar. Este mecanismo será explicado en la siguiente diapositiva. Regulación hormonal del sistema reproductor femenino. Mediante el eje hipotálamo-hipófisis-Gonada, el hipotálamo liberará GNRH. Estas van a viajar por la vía porte-hipotálamo-hipófisis hasta la adeno-hipófisis, donde va a estimular la síntesis de LH y FSH. Estas dos hormonas trabajarán en conjunto, donde viajarán por el torrente sanguíneo hasta las gónadas, que en este caso será el ovario, donde se va a sintetizar progesterona y estrógeno, y se generará el sistema de retroalimentación negativa tanto en el hipotálamo como en la hipófisis. Siguiente. Para efectos de este práctico, entenderemos a estrógeno como la hormona encargada de comenzar o de promover el crecimiento del endometrio, y progesterona, hormona encargada de vascularizar el endometrio. Bueno, antes de hablar de lo que es el experimento, tenemos que saber las partes que tiene este simulador, en la cual tenemos la solución salina y el estrógeno que lo ocuparemos con la jeringuía. Un indicador de días transcurridos es siguiente. Una rata control, una rata experimental, una balanza y por último un papel de pesar. Siguiente. Para realizar el experimento, lo primero que debemos hacer es tomar la jeringuía y la vamos a llenar con solución salina, el cual esta va a ser inyectada en la rata control. La jeringuía se limpiará y vamos a hacer este mismo procedimiento, pero con estrógeno, el cual esta será inyectada en la rata experimental. Luego vamos a presionar el log, el cual nos va a mostrar que se está en su ocurrido un día. Y volveremos a tomar la jeringuía, le pondremos su función salina y nuevamente le inyectaremos la rata control. Esta se va a limpiar y la jeringuía le pondremos estrógeno. Inyectaremos la rata experimental, tocaremos el reloj para que pase otro día más y esto se va a hacer durante siete días. Luego vamos a retirar los úteros de cada rata. Vamos a tomar el papel de pesar y lo pondremos en la balanza. Tocaremos el botón Tara para poder ajustar la balanza cero. Luego pesaremos los ovarios de la rata control y de la rata experimental. Luego de hacer esto tendremos los resultados en los cuales nos muestran que la rata experimental tiene un ovario de mayor peso y desarrolla que la rata control, como se muestra en la imagen. Como grupo concluimos que en la realización de esta presentación y práctico pudimos dilucidar los conceptos del sistema endocrino, fisiología del sistema reproductor femenino, regulación hormonal y comprender su funcionamiento. Además, junto con la simulación experimental de la terapia de sustitución hormonal, podemos dar cuenta de la enorme diferencia que produce en el crecimiento del tejido uterino la administración de estrógeno en una rata ovarioctomizada experimental en comparación con una rata de control también ovarioctomizada, incluso en un corto plazo de 7 días. Siguiente. Aquí podemos observar la bibliografía del práctico. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.